La cámara de vigilancia de una agencia de viajes ha registrado el momento cuando un sujeto agrede a su pareja lanzándola al suelo de un empujón. Tras esto, sus compañeras se acercaron a reclamar al agresor mientras la víctima se levantaba rápidamente. Según el atacante, el hecho ocurrió en medio de una discusión por el negocio que ambos comparten. Aceptó haber agredido a su esposa y pidió perdón por lo ocurrido.